Y por ejemplo, el segundo episodio de Titans, ¿cómo se te hizo? Muy bueno, muy bueno. Fíjate que hay... Hay que entender varias cosas de Titans. Si eres fan de Titans, si eres fan, fan, fan de los Titans, no veas la serie. ¿Por qué? ¿Si está hecha para los fanses? No, no, no está hecha para los fanses. Porque ni siquiera son los Titans de Jeff Johnson. No, bueno, no son los Titans, es que es otra mezcla. Es interesante porque los originales, igual que con los X-Men, no es el mejor equipo. Y las versiones más trasladables no necesariamente son las más populares en los cómics, ¿no? No sé. A ver, antes de eso, a ver, ¿cuáles son los Titans esenciales? Así que su trinidad. Flash. Wally. O sea, Wally West. Wally White. Wally White West. Wally White West. Dick Grayson. Ese es, ajá. Don LaTroy. Son los básicos. Es que hay que entender una cosa con los Titans. Hay dos grupos de Titans. Ajá. El Fab Five, que es así para los chavitos de mi edad, es de que, güey, estos son la onda. ¿Por qué? Porque son los sidekicks, son los originales, bla, 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 bla. O están los New Teen Titans, que son los de Wolfman y Pérez, que son los que básicamente la mayoría de la gente conoce. Que son como la segunda generación de X-Men, básicamente, ¿no? Exactamente, que son los grupos internacionales. La versión internacional. Ajá. Tienes el negro, este... Tienes el negro, la alienígena, la megamami. A la diamónica. A la diabolique. A la diabolique. Tienes al atlanteano. No es cierto, bueno, Garth salía de repente. Al atlanteano. Tienes al de Toros Neza. Sí, que es el Changeling, güey, tienes que, bueno, que es Beast Boy. Ajá. O sea, tienes, que es esa fusión. Que los nuevos, o sea, los New Teen Titans, fue donde crearon a Raven, a Cyborg y a Starfire. Changeling no. Bueno, Beast Boy, a gente decía, ay, no, no. Estaba ya en el Doom Patrol. Exactamente. Era la mascota, literalmente, del Doom Patrol. De hecho. ¿Qué es lo que pasa? Para la gente de mi edad, el Fab Five, son los que deben de estar. O sea, Aqualad, Speedy, Donatroy, con el nombre que quieran. Dick Grayson, con el nombre que quieran. Y Kid Flash. Bueno, Wally West. Ajá, como quieran. Pero hay mucha gente que prefiere, por ejemplo, a una Cori, a Starfire. Ajá. Coriander. Coriander, la princesa Coriander. A Cyborg, a Raven, que son personajes muy interesantes. Cuando aparecían los de los Fab Five en los New Teen Titans, era así, ah, mira qué chido, ya regresó Speedy. Ah, ya se fue Speedy. Ah, Wally tiene problemas de consistencia en la escritura. Ah, no importa. Qué sorpresa. Está mejor escrito en Teen Titans que en Flash. Ajá. Y recordamos que era la época donde dibujaba Carmine Infantino. Ajá. Ah, entonces, que eran Garner Fox y Carmine Infantino. Donde realmente Wally era inconsistente. O sea, era como eran los cómics. Robin, que fue donde dijeron, güey, ya no puedes usar a Robin. Oh, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Dick Grayson, quédatelo. A Robin no. Y fue cuando crean a Nightwing. Literalmente se pararon el cuello e inventaron otra identidad. Exactamente, sí, fue el disco Nightwing. Pero, por ejemplo, Hawk and Dove nunca fueron de los Titans. No, pero eran Titans East. Exactamente, y eran personajes complementarios. Recordamos también que en los Titans East es donde sale este... Firebeard y todas esas versiones, ¿no? Sí, bunch of Winners, sí, Golden Eagle. Exactamente. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, para la serie de televisión, nuevamente, hay personajes que son... Por eso me preguntaba sobre la Santísima Trinidad de Eca. Porque tanto para la versión animada ves las consistencias y, curiosamente, para la serie de televisión también ves consistencias. Nos falta Cyborg, por ejemplo. Que Cyborg no va a salir porque ya es J.Y.L.A. No, no. Y ahí sí, este... No, es un patrull. ¿Cierto? ¿Cyborg? Cyborg va a aparecer en el lado de un patrull. ¿Junto con Robotman? Exactamente, y ya está casteado. O sea, porque no hay que confundir. Robotman es Cliff Steel. Exactamente. Que era piloto de carreras. No, está casteado, es un actor negro. Y acá este Brendan Fraser es precisamente Robotman. Es interesante porque están haciendo ese tipo de cambios. De entrada, ¿por qué no va a haber película gracias al cielo? Sí, de Dios leo. Exactamente. Porque era innecesario, no porque sea negro. Una cosa no está peleada con la otra. Pero, este... Exactamente. Un personaje que no está ni siquiera con la necesidad. No es un caso como Black Panther. No. Que tampoco era necesario, pero qué chingos lo supieron hacer, ¿no? O Black Lightning, que dijeron, güey, nadie va a pelar una película de Black Lightning. Mejor vamos a hacerla una muy buena serie. Exactamente. De Gueto. Eso hablaremos en el show, pero bueno. Pero hay personajes que en la serie animada, por ejemplo, Cyborg siempre ha sido Titan. Starfire también, aunque les quieran hacer como que la graduación. Exactamente. Changeling también, que de repente lo puedes cambiar, se va con su otro equipo, con la Doom Patrol. Es de esos cambios estratégicos. Raven también siempre ha sido Titan. Y es parte de este renacimiento, de esta nueva versión de los nuevos Titanes, ¿no? Sí, digo, hay muchos cambios, por ejemplo, Dick Grayson o Robin, que está en ese periodo entre dejar de ser Robin y volverse Nightwing, que no sé para dónde, pero necesito el barro de Bruce todavía y el Porsche, no. El Porsche Carrera 911 clásico no me incomoda, ¿por qué no? Me lo voy a quedar, gracias. Sí, pero los impuestos no los pago yo. Exactamente. Este... Sí, cierto, con un sueldo de detective en la ciudad. ¿En qué ciudad está refrescando la memoria? Detroit. En Detroit. Uy, no, no, güey. Es más, sabes que tiene tecnología, güey, porque nadie le ha robado las llantas. Exactamente. El coche es entero. Entonces, este... Es más oscuro. Raven tiene cambios, ¿por qué? Porque parece como si estuviera poseída por una entidad de monaca. Que me gusta mucho ese manejo, es como que más atractivo. Sobre todo ahorita, fíjate que se me figura, no pasó, desde luego, pero es nota exclusiva. Iba pasando por ahí James Wan y dice, oigan, les presto dos partes de un guión que no utilicé para el conjuroverso. Ahora con la llorona va a venir. Y de repente... Ella sale de día porque de noche le da miedo. Exactamente. Mucha violencia. Es demasiado violento este asunto. Sí, sí, sí. Pero fue así de que, ¿y por qué no le haces un personaje de horror? Entonces... Que está muy bien hecho. Porque su origen va ligado con un demonio. Su padre... Su papá es un demonio y su mamá fue engañada para procrear a un demonio. Y aparte le das parte de un arco de personaje en el cual ella, a final de cuentas, ella siempre ha estado establecida como un empat, una empata. Y para lograr eso tiene que tener un proceso increíble de madurez. Pero ahora, mi pregunta es, ¿qué es más terrorífico? ¿Qué funciona mejor como personaje de terror? ¿Tener a un personaje que esté poseído por un demonio o tener a un demonio? Raven, a final del día, es un demonio. Lo único que ella está peleando es, no, lo voy a tener acá a control. Yo chido, no hay bronca. O que con una crucecita su otra personalidad, bueno, sus souls, que no lo han sacado. Y son de esas cosas que son importantes para el personaje, el soul self. Porque el soul self es lo que alivia, es lo que la vuelve, es su alma. Pero eso es importante para ti porque recordemos, el mismo Grant Morrison lo mencionaba. En cómics es más fácil, tienes los efectos especiales que quieras, puedes imaginarte y reflejarlo. Pero, acá en la película, en vez de, vamos a complicarnos con un personaje que tiene una cabellera impresionante y nos vamos a gastar un chingo en CGI, acá, mejor, bájale tres rayitas, construyeme un personaje. Vuelve la puta. Literalmente, hasta se lo dice ella misma. Vuelve la puta, sí, sí, vuelve la puta. No, bueno, acá también era Raven, pero acá la cuestión es, solo tuvimos un guiño presente con Starfire, que nuevamente es lo que platicábamos en el behind del behind. En el pre-behind. En el ahí a la vuelta. En el Starfire. Exactamente. Que es donde gastamos la lana, en realidad, no aquí. Este, precisamente, es de, a mí se me hizo un manejo muy acertado sobre el personaje, lo poquito que se vio, porque aparte no se vio prácticamente nada de ella, este, para presentarla, darte una sensación de urgencia y empezarla a ligar. En el segundo episodio, que es el que salió esta semana. Sí, se le decía que algo le urgía y que todo el mundo se la quería ligar. Sí, tal vez. No, pero aparte, mándamelo de siempre, mándamelo al cuarto y, ay, dímelo en voz alta para acordarme. Sí, cuántos güeyes, cuántos güeyes le mando. Exacto. Pero tengo, la cuestión es, por ejemplo, aparece en Hawk and Up en el segundo episodio. Fíjate que el diseño de trajes me gustó bastante. No se ve payo, no se ve bulky, no se ve exagerado. Y qué bien, fíjate, curiosamente, esos son los verdaderos Beards of Prey. Sí, que son Robin, Raven, sí, Robin, Raven, Hawk and Up. Pero hay algo muy interesante. Hawk and Up no aparecen por primera vez en Titans, aparecen en Brave and the Bold. Batman and Hawk and Up, ¿no? No te explican de qué Lord of Order y qué Lord of Chaos, nada. Eso fue hasta los ochentas, ¿no? Son un par de hermanos que están de metiches, ven un crimen, los mafiosos los encierran en un clóset, así que los meten en el clóset, uno se quería salir y el otro no. Los iban a matar, escuchan unas voces. Ah, sí, Hawk and Up, digan nuestros nombres. Y es toda la explicación que te dan, güey. Say my name, bitch. Sí, say my name, bitch, y eso te salva. Ajá. Lo que te mencionaba hace rato es, oye, entonces, sí, escuchamos unas voces y tuvimos poderes, porque acá cuando suena la alerta sísmica no tenemos poderes. Eso no, güey. Pero, digo, esa es la cuestión, no necesitabas más explicación. Acá el que sea, me tengo que poner la máscara, me tengo que poner el, como que el, como fan. Insisto, Teen Titans, si la ves como fan, fan, así, die-hard fan de los Teen Titans, no te va a gustar. Te puede llegar a interesar, porque es una serie que está muy bien armada, es una serie que está muy bien escrita, es una serie que por lo menos en dos episodios tiene lógica. No es de que, ay, Shalakafluki, vamos a poner a todos los personajes. Se ve que hay una interconexión, que hay un pasado entre los personajes, que es una convivencia muy agradable entre ellos. Pero, por ejemplo, detallitos de Dove poniéndole con Robin. Y, güey, no es que te espantes, pero dices, güey, la historia no va así. No te molesta, porque al final dices, Robin es un Ladies Men. De milagro Reven, porque es un The Age, porque si no... Exactamente. Dove está muy bien hecho. O sea, el Aquaman de Smallville le quedó, pero sí pintado. Y, honestamente, la actitud, el físico, que se puso mega bulky, todo le va muy bien. Reven, la cantidad de efectos especiales que están usando para los movimientos del espejo, y cuando escupe acá, su cosa esa rara, la brea esa rara, es la misma cantidad de efectos especiales que pudieron haber usado para el Soul Self. Sin embargo, es un ente poseído. Tiene sentido. Estoy hablando de la diferencia entre fan y intentando ser objetivo, ¿no? Y también es que, precisamente, es la cuestión, recordemos un detalle con la plataforma en la cual se publica, que es la plataforma de DC Universe. Aquí, en teoría, en México, se va a publicar, yo creo que cuando se termine la temporada de Netflix. Y la van a poner en DCW también, ¿no? No, no, en DCW. No, 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 porque eso es exclusivo para la plataforma hasta el momento. Recordemos que se contradicen a cada rato, ¿no? Warner va a sacar su plataforma donde va a incluir cosas HBO, del CW y de acá en teoría, pero lo del CW, recordemos que es parte de CBS, son animales y franquicias distintas, ¿no? Pero hay un detalle muy particular en donde se está juntando todo esto. La plataforma de DC Universe te ofrece muchas cuestiones y parte de lo interesante que trae es, ¿te gustó el primer episodio de Titans? Tenemos cómics, por ejemplo, de los Titans, o te puedes echar una mini de alguno de los personajes, unos números de un patrol o cosas por el estilo, pero esto es para la gente que se interese más en los personajes, no para la gente que te va a consumir el producto, porque al final de cuentas te va a consumir el producto, porque son hardcore fans. Ese es el problema, somos nicho. Exactamente. O sea, ya, nosotros somos nicho cautivos, somos un mercado cautivo, que, insisto, si eres fan de los personajes de los Titans, de New Teen Titans o de Teen Titans, no te va a gustar la serie. Si eres fan de las historias bien armadas, la serie te va a encantar, porque con todas las discrepancias que tiene en el cómic, el segundo episodio me pareció más allá de lo espectacular. O sea, realmente es un episodio shockeante. Sí te cambia la actitud de Robin, que Robin, eso es algo que no me terminó, como fan no me terminó de agradar, ni como fan de Titans, ni como fan de Dick Grayson. Y curiosamente, este Robin que aparece ahí, lo mencionábamos, es más cercano a Jason Todd, aunque va a ser Jason Todd, pero curiosamente este Robin es más consistente con el Batman, que no tiene nada que ver del universo. Exactamente, pero aquí la cuestión es que una de las características básicas de Richard Grayson es que no importa qué, siempre es optimista, no importa qué, es alegre, por eso es el Boy Wonder, es el de la broma, es el del Holy Moly, Guacamole. Es el que viene a todos, es el que une a todo el universo DC. Es el centro, es el hilo conductor de los Titans. Ahorita, todo el centro de la temporada de Raiden y la unión del equipo, pero el que es el líder nato de los Titans y de todo el universo DC, honestamente mi Superman. Nightwing es el único que sabe convivir con todos los superhéroes. que dices, güey, sí está bien que te, de hecho qué bueno la idea de que te quisieras separar de Batman, es por qué, porque quieres ser tu propia persona, pero tú entiendes tu propia persona como, no tengo que ser Batman, lo que me molesta de Batman es que es muy oscuro, lo que me molesta de Batman es que es muy violento. Sí, déjame pateo a esos criminales y les saco un ojo al otro, para que vean que yo no soy igual. Que no llegaron al caso de este... Ay, es que le rompió el cuello, no, no le rompió el cuello, sacaron el tráiler de Contexto, nada más. No, si les puso una mega madrid, eso que ni que, o sea, y si es más hardcore que... Pero lo hace, en los cómics lo hace, lo que pasa es que en los cómics nos ahorran la sangre, así de rápido, pero por ejemplo, cuando talló la cara del monito este contra la pared de ladrillos, sí es algo que hacen Batman y Robin, simplemente nos ahorran la sangre, y no vemos a Robin retacado, o sea, Citocho escurriendo en sangre del... No suya, del otro güey. Las cuestiones acrobáticas, están muy bien hechas, ese sí es Robin. La interacción a la hora de pelear, ahí es donde dices, sí había un equipo de... The Hulk, The Hulk, The Hulk y Robin. Dices, güey, la coreografía es espectacular. Me atrevo a compararla, van a decir que no, Daredevil es más chinguetas, efectivamente. Tiene su escena Daredevil. Exacto, ese es el punto que voy, tiene su secuencia coreografiada que está por arriba de los niveles de Arrow, me atrevo a decirlo, tal vez no al nivel de Daredevil, pero sí se da ahí un... No, y aparte tiene la escena Daredevil porque están en un pasillo madreando, tiene la escena Netflix, güey. Netflix. Una cuestión que quiero mencionar, y tú lo ves en los créditos de producción, sí, está la mano de Berlanti porque ahorita yo creo que es la mano derecha en cuestión de producción televisiva del DC Universe, tiene también la mano metiche de este de Jeff Jones, que bueno... Que hay donde se me hace raro, porque Jeff Jones es alguien que sí conoce a los Titans, cualquier versión de los Titans. Pero, aquí hay una cuestión, el que en realidad es el showrunner, aunque es que aparecen tres nombres ahí en los créditos, es Akiva Goldsman, el cual tiene mucha mejor experiencia en manejo televisivo, tal vez no tanta como la de Berlanti porque en los últimos cinco, no, en los últimos seis años Berlanti ha estado impresionante en todo eso, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Akiva? Él, como director, ha estado trabajando precisamente en Star Trek Discovery, que tú ya nos has platicado de qué tal está. Muy buena, muy buena. Estuvo en Winter's Tale, estuvo en Fringe, precisamente que tiene cosas también muy buenas. Fringe es una gran serie, muy subvaluada y muy poco mencionada. Y curiosamente tiene un mayor... Perdón, curiosamente Fringe te maneja el multiverso. Sí, exactamente, porque así le metían esos... Era un Lost no tan perdido. Era como un Sliders. Ah, ándale. Era, era, es la copia, bueno, no es la copia, sino es la mezcla, es el hijo bastardo de X-Files, de Sliders y de, ¿cuál es la otra que mencioné? Lost también, porque hay partes de muerte, de que ya hay personajes muertos. Esta es una muy buena serie, la se me quedan los duró tres temporadas. Exacto. Ah, pero bueno, revisando sus créditos, bueno, también a ustedes si le buscan van a encontrar cosas que dicen, no es tan bueno el güey, porque ha producido y ha hecho cosas para Hollywood, que es lo más importante, no únicamente para la televisión, Los Ángeles, este, Vancouver, que recordemos que Berlante está prácticamente, es dueño de la mitad de Vancouver el güey. Bueno, emplea la mitad de Vancouver, aunque le hagas de tos. Pero por ejemplo, fue productor de I Am Legend, fue productor de Constantine, de Mr. & Mrs. Smith. Ok. Este... ¿Constantine la película o Constantine en serie? La película. O sea, Soul Seeker. Sí, este, que si le quitabas el nombre a Constantine, qué buena película es, la verdad. Sí. Ya mencionamos de Star Trek Discovery. Demon Fighters. De Dark Tower, actualmente la serie que se está produciendo, que ha tenido críticas más positivas que negativas. Entonces tiene una experiencia muy amplia y también, este, escribió Batman y Robin. No, mi Dios. La prueba de historio. La prueba de historio. Ganó un Oscar para Beautiful Mind, por ejemplo. Beautiful Mind es un peliculón, güey. Cinderella Man, que podrá o no gustarte, pero pues es buena. Es buena, es buena. Entonces, sí, efectivamente tiene como que altibajos, pero también la cuestión es, no necesitamos a alguien que batíe de mil, ¿no? Nadie batíe de mil. Sino que, a final de cuentas, él es el showrunner en este caso, apoyado por las otras dos personalidades o personas que, como lo quieras ver, Jeff Jones es más personalidad, creo. Sí. Y Berlanti es más productor. Sí. Entonces, entre ellos, creo que precisamente él es el que logra ese balance. Jeff Jones es el que valida ante los dueños. Ah, es que sí le... Obviamente... No ante los estudios. Que ya vimos por qué le dieron, perdón, lo invitaron a que se autoempleara. Pero el problema de todo esto es que de repente volteas y dices, güey, está Jeff Jones, sí, Green Lantern. O sea, es... Berlanti también es Green Lantern. Sí. Pero la cuestión es que pesa más el nombre de... Berlanti lo ha salvado por Flash, Legends of Tomorrow, nos guste o no nos guste, eh... El Flarroverse. El Flarroverse, el Black Lightningverse, lo que quieras. El Riverdale. Pesa más. Por ese lado, Berlanti. Y Jeff Jones es más el chín, fracasó Green Lantern. ¿Por qué Jeff Jones, güey? Metió la mano Jeff Jones. Que curiosamente, ya lo mencionamos en otros episodios, él precisamente no tuvo tanto la culpa. Ah, y la intervención del estudio, sí, puede decir que eso es lo que le da la madre o es lo que salva películas. Tenemos casos como la de World War Z. El estudio hizo que se regrabara todo, se reshoots. Y la película resultó siendo una chingonería. Y no es el único caso. No tenemos el Mago de Dos, por ejemplo. Tenemos Spider-Man. The Amazing Spider-Man. A mí, fíjate, a mí sí me da morbo, perdón, este interés. Entonces, exactamente, por ver la versión original, podrá ser una porquería de historia, pero por lo menos sería una visión más unificada. Sí, y no serían dos películas en uno. Pero, tío, entonces, para mí, esa es la cuestión. Si tú ves, Jeff Jones es lo que valida ante el ñoño de cómic. Ajá. Y dice, ah, bueno, Jeff Jones escribió los Teen Titans de Tim Drake y Superboy y Cassie y Wonder Girl. Y dice, ah, ok, y tuvo un muy buen run. Que es Hit and Miss. Recordemos que, por ejemplo, sus episodios de Flash son muy buenos. Sí. Porque también es él... Los dos móviles son buenos. Exactamente. Que es Don San, lo de la JSA y la legión. Exactamente. Ajá. Long live the legión. ¿Legión obligada? Sí, ah, wow. Ese está el programa. No, no importa. Entonces, siempre, nunca hay suficiente legión. De hecho, ahorita no hay ninguna, entonces por eso hay que mencionarla. Pero, digo, ahí es donde dices, son buenos. Ajá. Titans es... Si no eres gran fan, si apenas estás conociendo, que yo creo que es el caso, o el peor que está estructurado de esa manera. Mira, si nunca has leído Titans, te va a gustar, porque es una serie muy bien hecha. Tiene muy buenas secuencias, tiene muy buena línea temporal, tiene muy buenas escenas de acción. Una coreografía... Tiene muy buena línea temporal, fue así. Ahí no hay anomalías, no es una versión paralela en la cual todos están hechos de gelatina y los hidrantes son amarillos. No. Ah, bueno, no. Pero también está la cuestión de que se ve que los personajes tienen un pasado en común. Pero... Le da... Tiene carnita la serie, ¿no? Que precisamente es donde... Y Donna Troy. Sí, no. Ya hizo su aparición, ¿no? Y Dove. No, Dove es la que hizo su aparición, y sí, como no. También. Ni Kakel, y sí, ni Rainer. Pero precisamente por eso yo mencioné el nombre de Akiva Goldman, que él efectivamente es el productor principal de estos tres. Y es curioso porque se logra... Tal vez podría ser la nueva trinidad televisiva, viendo cómo funciona, este... Y quiénes son los productores del resto de las series del DC Universe. Porque efectivamente él es la cuestión de que, güey, tengo credibilidad, he ganado premios, he hecho también porquerías, no vamos a establecer, ¿no? Pero tiene más hits que Mises. Desde luego. Que es la contraposición en este caso con el Jones. Y también tiene el... Porque Berlanti no tiene tanta credibilidad en... Él ha querido dirigir desde hace bastante rato. Y sin embargo apenas va a empezar con eso a nivel de cine, porque en televisión está súper bien establecido. Y este cuate está bien establecido donde quieras. Sí, pero yo creo que sí es la fórmula correcta. Visualmente sí es Snyderverse. Pero es muy oscura, so what? ¿Está bien contada? Muy bien contada. Ese yo creo que es lo más importante. Que de hecho yo creo que aquí aplica la autobroma de la animación de Harley Quinn. No importa qué hagas, no les va a gustar. Exactamente. Entonces, dejaron de lado ese conflicto de, guay, si no les gusta, no. Hazla, hazla bien. Que el word of mouth de la gente que realmente le está poniendo la atención a la serie sea lo que mueva esa parte de la plataforma. Porque recordemos, no es Netflix, ahorita. Porque todavía no sale de Estados Unidos, ¿no? Que esa gente que el word of mouth, y de hecho tiene The Mixed a Good en críticas. No hay bad. Hay muy pocas malas referencias. La serie en cuestión de vestuario es espectacular. Los trajes están impresionantemente chidos. El diseño de producción es muy bueno. Está por encima de la roberse. Sí, honestamente sí. Pero también hay que tomar en cuenta que tiene como 12 episodios menos. Sí, que curiosamente es, en ese sentido es Flat Rovers, recordemos que son 20, 22, 24, 26 máximo. 23, prometo. Exactamente, recordemos 24 de ahí viene como que el número fácil. Y sin embargo, la fórmula HBO son 10. Acá, la fórmula Netflix es 10, 12, 13, así como 13, 14, como que de repente. Y efectivamente, ármame un arco. Lo vimos por los títulos presentes de los episodios y de repente las fotos que se han estado filtrando. Pero también eso es lo interesante. Vamos a tener nuestro episodio semanal durante los próximos dos meses, poquito más. Y sin embargo, es que el arco argumental que se está contando sea consistente, sea bueno. Oye, que no macho con ninguna de las otras cosas, aunque haga guiños a los demás, qué fregón. El chiste es que sea, puede existir en el Flat Rovers, puede existir en el Snyderverse, puede existir... O sea, hay guiños al Whidonverse. O sea, hay guiños a todo. Sin embargo, es su propia vez. Que eso es para mí lo que lo vuelve interesante. Creo que, de hecho, lo platicaba con el Shainito. Si quieren hacer un crossover con el Flat Rovers, pueden. ¿Por qué? Porque ya regresó a Arsenal. Si quieren hacer un crossover con el Snyderverse, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque visualmente tiene esa familiaridad. Y curiosamente, fue uno de los aspectos positivos e interesantes para ponerlo de entrada de este Robin en Detroit. Bueno, necesitamos una... No, no, no. Michigan, en Michigan. No quieres ponerlo por Detroit, ¿no? Sí, en Detroit. Michigan, Detroit. Pero, curiosamente, necesitamos una ciudad con alto índice de criminalidad. Detroit. Detroit, la cual está, además, la puedes poner dentro del universo ficticio o del universo real, ¿no? Exactamente. Fue un punto muy interesante. Y vi, justo a tiempo, porque ya estamos a punto de terminar. Mi carnalito llega. No puede faltar, sí, claro que sí. Saludos, carnalitos. Sabíamos que te acabamos de invocar, carnal. Exactamente. Te sacas el micrófono y llamo para que vengan a ayudarnos. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, y con eso empezamos el programa.